Diga, dígame, ¿con quién hablo? ¿Cómo? ¿Mi querida hija Juni? Escúcheme atentamente. Si usted acude al lugar que le voy a indicar, solo y sin decir nada a nadie, podrá volver a verla sana y salva. Pero si por el contrario dice algo a la policía, en tal caso no respondemos de su vida. ¡Hajajajaja! 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 Cido Has venido a salvarnos Eres nuestro héroe Bueno, lo estabais pasando mal Y sentí lástima Huyamos pronto, vamos, vamos Gracias, Cido De nada, chico Para esto estamos los amigos No, 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 no ¡No, no, no! ¡Ánimo, Chicho! ¡No, Tri, no corras tanto! ¡Tené compasión de mí, estoy muy gordo! ¡No, no, no, no! ¿Qué hay, chicos? ¡Dájame! 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 ¡Mirad allá arriba! ¡Es Golden Bat! 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 ¡Te estaba esperando! ¡Me quitaste la mitad de mi bigote! ¡Me vengaré! ¡Golten Bat es tan débil! ¡Qué desilusión! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡He vencido con mis manos al invencible Golden Bat! ¡Para que veáis lo fuerte que soy! ¡Pero bueno, si es un chiquillo! ¡Jolmy! ¡Jolmy! ¡No es el verdadero Golden Bat! ¿Qué hacemos con este chico? ¡Despeñadle por el barranco! ¡Sí! ¡No! ¡No le matéis! ¡No le matéis! ¡No le matéis! ¡Dios mío, ayuda a Honey! ¡No, Honey! ¡Honey! 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 ¡Suscríbete al canal y activa la campanita! ¡Mis bigotes! ¡Mis bigotes! Todavía no hemos podido con él. Está bien. Te espero, Golden Bat. Golden Bat, ¿te podemos pedir un favor? Es algo muy sencillo que no te costará nada. Hany siempre soñó con conocerte. ¿Puedes visitarle alguna vez? Así se curará antes. Su único deseo es el de verte. Te lo ruego, Golden Bat. Te lo ruego, Golden Bat. ¡Suscríbete al canal! Profesor King, ¿sigues negándote a ayudarnos? No, no puedo ayudaros a construir el Roque TNM para que lo utilicéis contra la humanidad. Cabezota, si no colaboras no volverás vivo a tu casa. Tú verás. ¡Pobre mamá! No, no puedo más. Juni, Juni, hija mía.